Esteban Torres, asambleísta PSC, tiempo de cambio por Tunguragua, integrante de la Comisión de Justicia. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo a todos. Buenos días también. Están a la espera de la votación del Código de Salud y del texto aprobado en segundo debate. ¿Por qué no está usted de acuerdo con el artículo que se refiere a la prohibición para procedimientos de definición de sexo en caso de personas con sexo ambiguo, dice, hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad? Bueno, en efecto se ha cerrado ya el segundo debate. Lo que queda en la asamblea es únicamente que el ponente presente el texto y ese texto sea votado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Mi objeción al artículo 193, que yo de hecho en el debate, en el pleno, sugerí que se lo elimine porque se presta para varias interpretaciones, se refiere precisamente al hecho de que se permite con este artículo que menores de edad, sea que han superado la fase de la pubertad, o que todavía no superan la fase de la pubertad, pero ya creen que han definido su género, puedan acceder a tratamientos de cambio hormonal, incluso de mutilación, porque son procesos que toman algunos años, y con el perjuicio de que es financiado por el Estado, a lo que se entiende de este artículo. Entonces yo creo que es algo muy peligroso. Yo he dicho también, dejen a los niños en paz, y que cualquier persona mayor de edad y con su dinero haga lo que quiera, pero en un principio a los niños hay que protegerlos y evitar precisamente este tipo de procesos, que como le digo, están mal redactados, se prestan para interpretaciones peligrosas, y yo creo que lo mejor es eliminarlo de este código. Ok, le preocupa la interpretación. O sea, tal como está redactado, los chicos podrían o pueden realizar una operación de cambio de sexo, incluso después de alcanzar la pubertad, o después de, dice, definir su identidad de género. ¿Eso podría ser a qué edad? Eso, bueno, si un niño, por ejemplo, de 8 o 9 años, dice que no es niño, sino que no es niña, con este artículo, bien podría pedir que someterse a un proceso de cambio hormonal, por supuesto, que al final terminará con una mutilación, con alguna otra operación, e incluso, como el artículo lo menciona, por fuera del consentimiento de sus padres. No nos olvidemos que hay incluso una sentencia de la Corte Constitucional que ha dicho que el Estado se convierte en un salvador externo cuando los padres no están dando la debida educación a sus hijos. ¿Hubo la intención de sacar el tema de los padres ahí? Pregunto porque revisaba también propuestas anteriores a este mismo artículo, antes sí decía con la autorización de los padres, etc. Finalmente, tal como está, se lo eliminó. Es decir, dejar que sea sin consentimiento o sin la necesidad de consentimiento de los padres. Así es, y debido también a una jurisprudencia constitucional, como le digo, ya se establece el rol del Estado como un salvador externo que entra en la educación, incluso a los niños, cuando los padres no han dado la educación que cree el Estado se debería haber dado. Pero no es solo eso, sino que también se establece en el artículo 115 un órgano de género que va a coordinar con más organismos del Estado, políticas a nivel de escuela, educativo, desde el principio. Entonces, a mí me preocupa que hay una ideología de género extrema en ciertas partes de este código que se manifiestan precisamente en el artículo 193 y en otros anteriores como el 115. Pero, ¿cuál es su preocupación a propósito del órgano de género? Digo, ¿por qué? Porque en teoría la idea era políticas públicas a favor del respeto, en temas de identidad de género. Pero, ¿eso en qué difiere de lo que usted está proponiendo? Bueno, que estos órganos, yo veo que va un tema desde los niños, es decir, desde aquellos que no han cumplido la mayoría de edad, que se manifiesta en ciertas conductas que, por ejemplo, también se les da como problemáticas de salud pública. Entonces, yo creo que aquí hay una influencia también que ha sufrido este código. No nos olvidemos que fue presentado en el 2012. Varios años ya han estado en la Asamblea y incluso algunos activistas ecuatorianos han dicho que han presentado proyectos para plantar en juda. Entonces, en este punto del código, yo creo que la comisión ha hecho un trabajo complicado, pero en este punto yo creo que hay ese tema que preocupa, sobre todo, como le digo, que se prestan malas interpretaciones en lo que se refiere a niños. Y yo creo que lo mejor es eliminarlo de este código. ¿Con qué argumentos se ha planteado? Porque tuvieron más de 52 intervenciones también en el segundo debate. Y cuando tocaron estos temas, ¿con qué argumentos se ha intentado sustentar la propuesta de que se pueda incluir esto en el Código de la Salud? Y luego hubo acuerdos a los que sí llegaron, que van a estar sometidos a votación, pero que finalmente se dieron en el segundo debate. ¿Sobre este tema qué hablaron? Entiendo que ha habido un acuerdo únicamente en el tema del cannabis, que en este código se impide ya que sea la siembra, la producción y la comercialización, y se establece únicamente que se pueda importar ciertos productos con el componente del cannabiol para tratamientos médicos, lo cual ya estaba, de hecho, establecido en el artículo 28 de la ley de drogas del 2015, por lo cual ese artículo no sería ni siquiera necesario si se mantiene en ese espíritu. Pero lo que pasó en el 193, se pidió, de hecho, en el debate, que por último se cambie la palabra de indiferenciación por intersexualidad, porque la indiferenciación no es sólo física a nivel cromosómico, guanadal, fenotípico, sino fundamentalmente es mental, por temas sociales, por temas familiares. Entonces, ahí creo que estalló la preocupación de que personas que físicamente no presentan características de intersexualidad crean o piensen que no son como nacieron y accedan a tratamientos que son irreversibles, como la mutilación o temas hormonales, y que se den cuenta recién cuando son mayores de edad. Por eso yo he dicho, este tipo de cosas peligrosas, mejor eliminémosla. Ahora... No vale la pena que menores se expongan a estas cosas. Usted se refería ya a una decisión de la Corte Constitucional a propósito del tema de los padres. La Corte hace apenas un año, en el 2018, sentenció que la intervención de los padres, madres sobre los derechos sexuales, sobre los derechos reproductivos en los adolescentes, debe encaminarse, dice, a dotarles de la guía y las herramientas necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones libres, informadas y responsables. Por lo tanto, corresponde, dice, únicamente al adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por el Estado, la sociedad y la familia. Aquí estamos hablando de adolescentes, nuevamente. ¿De qué edades? ¿Qué implicaciones tiene esa o tuvo ya esa decisión de la Corte? Bueno, es una decisión terrible porque suprimió el rol de los padres y por eso se habla de un salvador externo como el Estado, que precisamente cuando el Estado cree que los padres no han cumplido con su función de educar a sus hijos, entra el Estado con políticas, ve usted incluso como un organismo de identidad de género, a educar a estos niños. Pero por último, ahí se habla de adolescentes en esa sentencia. En el Código de la Salud se habla de personas que no han alcanzado la pubertad, lo cual estamos hablando entre niños y niñas de 12, 14 años, o personas, no es I, es o personas que hayan decidido ya su identidad, a pesar de no estar ni siquiera en la pubertad. Es decir, por eso le digo, una niña, un niño de 8, 9 años o 10 años, bien podría sentirse de otra forma y pedir que acceder a tratamientos complicados. Yo lo que he dicho es, cualquier persona que haga lo que quiera, pero con la mayoría de edad y con su dinero también, porque el Estado no está en capacidad de solventar y pagar este tipo de tratamientos. Sobre el Sistema Nacional de Salud, ha sido recurrente otra preocupación en relación a que el Ministerio de Salud pueda ser juez y parte, que tenga la atribución de control, pero también la prestación del servicio. ¿Cómo se evalúa a sí misma en el servicio? ¿Qué proponen? Luego, si este código se aprueba tal como está, tendremos un Ministerio de la Salud mucho más poderoso que el actual, lo cual es preocupante. Se ha excluido además la voz de los actores privados de comisiones importantísimas que deciden el tema de medicamentos esenciales. Vea usted que la no actualización del cuadro básico de medicinas le ha generado al Estado ya casi 200 millones de dólares en judicialización de estos medicamentos. Entonces, por todos estos temas también hay una concentración de poder en la Autoridad Sanitaria Nacional y creo que es también uno de los temas preocupantes que se ha observado en el Pleno. Ahora, ese es el objetivo y ha sido también la finalidad de esta comisión, entonces no veo que vayan a cambiar en ese punto. Esteban Torres, asambleísta PSC, Tiempo de Cambio, acompañándonos hoy en contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros.